Jajajajaja Por la ayuda de mi familia Ahorita yo puedo ser una pelota Ay, yo quiero ser pura, yo quiero ser pura vera Yo no quiero amar el desastre, el desastre que es mío No quiero acabar, encontrar el camino Y después no quiero entrar, no quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar, no quiero correr de este paseo Ahí cayó, puedo ser una pelota 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 Ahí cayó, no quiero ser pura Yo quiero ser pura, verá Yo no quiero amar el desastre, el desastre que es mío Yo quiero acabar, encontrar el camino Y después no quiero entrar, no quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar, no quiero ponerte este paseo